Música Una vez más el San Bill Margarita innovando en todo lo que tiene que ver actividades recreativas tenemos la puesta en escena y en el fondo tenemos una muy buena excusa la actual San Bill Model Venezuela, Kelly García, compartiendo con los fans y toda la gente hermosa de la tierra insular Música Feliz y contenta en la presentación de Margarita, mi firma de autógrafo y bueno, invitando a todos los que quieran a su cárcel o el que quiera alguna foto, bueno, me invito a que deje Música Estoy aquí en el evento que promociona el San Bill con Kelly García, la ganadora del año pasado del San Bill Model Venezuela Esta es una actividad muy chévere, recreativa, súper divertida, sobre todo para nosotros las chicas, juvenil Me parece fabuloso que hagan ese tipo de eventos para la integración de la familia para que el turista conozca las bondades que tiene el centro comercial San Bill y para que disfruten de esta hermosa isla Hola, soy Kelly García, San Bill Model 2011, los invito a que vengan al San Bill Model, que vengan al San Bill que visiten todas las tiendas, hoy estoy en la firma de autógrafo desde las 4 de la tarde hasta las 6 más o menos y bueno, no se pierdan y vengan un momento y pasen por aquí, por favor Música